¡Hola chicos! Soy Herrier, bienvenido a un episodio de Road 96. Vamos a continuar por el episodio 3. En el 2 habíamos muerto, ¿os acordáis? El chico anterior, bueno la chica anterior, nos había matado Yaro. O sea, le enfadamos tanto que nos pegó un tiro en la cara, tío. No pensé que fuese a pasar eso, eh. Me sorprendió mucho. Me sorprendió una fuente, quien vio la chica que hablé en un episodio anterior. Vamos a llamarlo ahora. Hola, estás en el aire. ¿Puedo preguntar qué es tu nombre? Puedes llamarme... Gerald. Hola, Gerald. Diga hola a todos. Hola. Hola. Así, Gerald. ¿Viste a la chica que no viste? Sí. Le dí a la chica un rato. Bueno, nos diga más. Parece que el chico ha tenido tu lengua. Yo quería decir algo de otra cosa. Algo de ti, Sonia. ¿Qué es? Estoy venido por ti. Qué turbio, ¿no? Qué turbio, ¿no? Ha ganado mucho terreno, ¿no? El candidato preferido. Surprende, parece que Flores tiene algunos aportes. Probablemente membres de las brigadas. Como sabes, el show de Sonia es muy preocupado con nuestra niña, quien continúa a desaparecer. Vamos a ver el reporte de hoy. Ahora me toca a los personajes. Me quedan tres personajes, eh. Este mismo, da igual. Los que lejos está este, ¿no? Tus malos actos tienen consecuencias. Los buenos también. Me gustaría encontrarme con John, con el camionero. Tío, hace tiempo que no hablamos con él. Bueno, desde el primer episodio, ¿no? ¿Tengo audio? ¿Estoy grabando? Cruising. O Crysin. The Sonia Show. ¿Por qué estoy en la limusina de esta mujer? Gracias por recogerme, nunca he estado en una limusina. Pues sí. ¿Cuál es mi secreto? ¿Quieres sexo duro? ¿Tú quién eres? Relájate. Parar, ¿arriba? ¿Qué ha pasado? Espera, ¿quién es ese? Debería ser más amable, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah. ¿Puedo subir? Ah, sí. A ver. Qué guapo, ¿no? Qué guapa la sensación de velocidad. Está muy bien hecho esto, ¿eh? Parece que vaya encima del coche, de verdad. Me gusta. Vote for chance. Vote Flores. Vaya, ¿haces esto mucho? Creo que me he comido un bicho. Menuda pija, tío. ¿Cuál es tu back, Sonia? Alguien tiene asuntos pendientes con Sonia. El Jaron, ¿sabes? Que eres la mejor, que vayas con cuidado. Oh, lo veo. Ponla en el piso, se llama Death Friends. Siento que haré ese cartón así, ¿sabes que viene a mesas de muerte? ¿Se va a ganar un tiro en la cara a esta mujer? Espero que tengas razón. ¿Cómo lo sabes? Está pesado el tío. ¿Es la hora de qué? Para el show de Sonia, por supuesto. Nunca me pierdo. Ahora, parque esas bolsas por aquí. Vamos a ver. Muy buena almohada. Ah, mira. Belachiao. Menuda cara de bruja tiene, ¿eh? Blah, 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 blah. Está buena. Estoy aquí por ti. Sí. ¿Hablas sobre adolescentes que cruzan? ¿Algún consejo para sobrevivir en ruta? Los jóvenes se quedarán si Flores gana. Deberías probar el periodismo objetivo. ¿Qué ocurre? ¿Estamos frenando? Bueno, la concentración. Hay tres gatos. ¿Lo hacen a menudo? No les gustas. Que zorra, ¿no? ¡Hey! ¡Va de mi camino! ¡Sí, tú! ¡Losera! ¡Va de mi camino! ¡Hey! ¡Va de aquí! ¡Losera! Sonia, por favor, vuelve a la limo. Vaya asco de tía, ¿eh? ¡Madre de Dios! Debería escuchar a Adam. Creo que su ira está justificada, Sonia. ¿Nos va a pasar algo? ¿Cómo te puedes llamar periodista? ¿Cómo te puedes llamar periodista? ¡Vaya asquerosa, eh! Lo que tenga de guapa lo tiene de asquerosa. ¿Bromeas? ¡Cállate, estúpida! Llave más lejos. No, me quiero bajar. En fin, hasta nunca. ¿Puedo robarte algo? Ah, no hay nada. Me cae mal. Voy a ser fiel a los principios de mi primer personaje, ¿vale? Que es Flores. 28 de junio. Como hay que intentar adivinar otra vez lo del atentado, la fecha y todo eso... Voy a perder, ¿sabes? Cada una de las veces. ¡Oh, que está agotado mi personaje! Pero, hermano, si me das tres de energía, ¿qué hago? Se ha muerto, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Parece que uno de los niños en los posteriores. ¡Vamos a la gente! Esa era la poli, ¿no? La poli negra. ¡Hostias! Ah, cojones. Hemos perdido otro personaje. ¿Otro personaje perdido? ¿Pero qué cojones? Claro, tenía que ir con ella. Tenía que seguir con ella. ¡Qué putada, coño! Episodio 4, ¿ya está? El de episodio 3, ¿ya está? Hola, Sonia Sánchez aquí. Bienvenidos a The Sonia Show. Un protesta ha sucedido recientemente en nuestras ruedas. Se ha empezado por las brigadas, como siempre son. La poli ha hecho un poco intervenido, para que las personas inocentes no estén hurtas. Gracias, poli. Esto no sería una democracia sin ti. Recuerda, estos protesta son organizados por los criminales. Con más doctrina a la gente, ¿no? Así que es tan lejos de ellos como puedas. Ahora, vamos a tomar un momento para ver los últimos candidatos. Parece que Tyrak es el candidato preferido. Surprende, parece que Flores tiene algunos aportes. Probablemente, miembros de las brigadas. Como saben, The Sonia Show es muy preocupante sobre nuestra niña, que continúa a desaparecer misteriosamente. Veremos el reporte de hoy. Recuerda, si tienes alguna información, por favor, llamé a The Sonia Hotline. Voy a pillar, es que tiene más. Aunque el que tiene dos de energía, o sea, si vuelvo a coger uno con dos de energía, lo haré bien. Supongo que me iré en coche y cosas así. Stress. A tu puta cara, Dini. Vale. Lo siento, eh, solo soy fan de la oposición. Eso es lo que pensé. ¿Puedo preguntarle algo? No estoy realmente en el mood de un chat. Pero bien, vámonos. Robar. ¿Te ves bien con otros polis? La mayoría de la tiempo. Mira, es como cualquier otro trabajo. Trabajas con personas que te gustan y con personas que no te gustan. Ajá, como cualquier otro trabajo. Ella no está de acuerdo con el tema de que metan en gulags a los jóvenes o los desaparezcan. No está de acuerdo con eso. ¿La policía habla de flores? No. La mayoría no. Ni lo deberías. Unidad 2 a Central. Ven. Unidad 2 a Central. ¿Qué pasa? Las fosas. ¿Por qué lo arrestas? ¿A dónde lo llevas? ¿Te estás llevando a las fosas? Nunca volverá a ver su familia. Lo volverás a ver. Uh, la tensión. La policía está manipulada por Tyrak. ¿Deberías darte la vuelta? No son falsas. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero ¿cómo pueden encontrar eso? Moralmente aceptable, ¿sabes? Quiere abandonar el país. ¿Y qué pasa? Que se pire. Ya está. O sea, ella supuestamente no cree ni en la fosa ni en nada de eso, ¿no? Cree que no hay... Que hay libertad, que hay democracia. Pues déjale hacer lo que le dé la gana. ¿Quién te ha dicho que se las refa? Están empezando a irritar a mí, Pitchfus. ¿Sabes eso? Sí, chicos, es cierto. ¿Qué autoridad realmente tienes? Unidad 2 a Central. Ven. Unidad 2 a Central. ¿Dónde están? No puedes conseguir refuerzos. ¡Pero! Los ciudadanos deberían ser capaz de arrestar a los policías. ¿Sabes eso? Para mantenerlos honestos. No puedo creer que escucho esto. Es una buena idea. Hostia, si voy a romper aquí la tensión, ¿eh? Eso es todo lo que tienes que hacer. No voy a decirlo de nuevo. Unidad 2 a Central. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Unidad 2 a Central! ¡Para decirme qué hacer! ¡Todos de ustedes! ¿Qué está pasando aquí? ¡Me levantó! Hostia, ¡Haga lo correcto! ¡No tienes por qué aguantar esto! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta, eh! ¡Para decirme! ¡Para decirme! ¡Para decirme! ¡Me lo que he tenido! ¡Me he tenido un coche para me rodar! ¡Oh! Se podría haber conseguido otra forma, tío No poniéndola tan nerviosa O sea, razonando con ella Calmadamente, no sé Bajarse en la próxima parada ¿Me bajas en la próxima? Sí, voy a bajarme Qué fuerte, ¿no? O sea, la historia Aunque se te muere un personaje o lo que sea La historia sigue avanzando Te encuentras a los personajes donde se quedaron La policía con el coche estropeado El Jarrón después de haber matado a la otra chica ¿Sabes? Qué fuerte A caminar La música es maravillosa de este videojuego Walking in my shoes ¿Eh? Ah, mira a Alex ¿Qué pasa, chavalín? Te puedo robar la mochila Claro ¿Qué hago? ¿Qué hago? La taxidada ¿Dónde? Llave de la caja telefónica Ah, vale ¿Hay más? ¿Qué es eso? Los brothers Ya está ¿Y ahora qué? Tirar basura en cubos ¿Y ahora qué, chicos? ¿Qué quieres? Ah, aquí ¿Estás trabajando para las brigadas? ¿Trabaja para las brigadas? ¿Qué pasa? Bueno, he hecho lo que he podido Claro, el niño está buscando su guardia de los padres Es adoptado Acordaos de eso ¿Estás bien? ¿Por qué? Estoy buscando información en mis padres bio Y ellos murieron cuando era joven En el ataque en 86 Pero No he llegado mucho Gracias Gracias ¿Dónde está tu madre adoptiva? Ella sabe que estás en la carretera ¿Os dais cuenta de la hipocresía de la policía? De la de antes Bastante hipócrita ¿Sabes? Que detenga a los niños A los jóvenes que intentan cruzar la frontera Pero su hijo También está en camino hacia la frontera Bueno, no está en camino hacia la frontera Está en la carretera Pero vete a saber Oye, déjame salir ¿Deberías llamar a tu madre? No sé Mira que estás bien O sea, es bastante hipócrita Que la otra detenga a los jóvenes de la carretera Cuando su hijo también está en la carretera Y no haría lo mismo con su hijo, seguro Eso que hizo con el de antes No lo haría con él Mira los ojos Tienes los ojos rojos Tan solo empieza a hablar Diría que todo está bien ¿De qué estás con la insusión? ¿Tú no estás listo para volver? No es suficiente para comer Gracias Espero que te encuentres lo que estás buscando Te amanezco, Alex ¿Y cómo estás? Oh, manté en ahí Tú sabes a mí Mira Debería ir ¿Oh? ¿Ya? Debería ir a la próxima Prometo Te amo Te amo Adiós Adiós Adiós, bebé Venga Es una hija de puta, eh Lo que ha hecho antes es de hija de puta Me siento mejor ahora Gracias por encorajarme a llamar You're welcome Feliz de ayudar De nada ¿Cuál es la mejor manera de desplazarse? El Yarod Había salido para matar a Tyrak No me importa si me ayuda a cruzar Mientras bota a Flores Siempre doy esa opción La de Flores, ¿sabes? Igual eso es lo que hace Que aumenten los votos Joder, pero es que en taxi Va a estar el Yarod Tío Venga, vamos a seguir Con la historia de Yarod Lo mismo digo Supongo que el taxi nos va a recoger Yarod, ¿no? Vale, pero esta vez voy a intentar que no me mate Si es Yarod, voy a intentar que no me mate Voy a ser súper sumiso, ¿vale? Fanny y Alex están al mismo porcentaje Mira el puto Yarod, tío Enjoy the silence Disfruta el silencio ¿Puedo robar? ¿Hola? ¿Puedo robar? Al norte, no lo sé Hacia la frontera Al norte No sé que si vas full sumiso Igual no No desbloqueas, ¿no? La historia Descansar Descansar Y supongo que la cosa es Presionar un poco, ¿no? Apretar un poco los tornillos para Sacarle los diálogos y tal Creo Buenas tardes ¿Qué pasa? Ah ¿Qué es todo esto? All that belong to the last customer I'm sorry for the mess Bocetas de un artefacto explosivo ¿Qué? Lo siento, es un poco raro Se deja muchas cosas Ya la estoy cagando ¿Qué es eso del karma? Ya veo Gracias El karma de Tyrak Debe ser horrible No voy a decirle eso ¿Sabes? Escena radio Mirar La cinta ¿Os acordáis? ¿No puedo coger eso? Vale Mierda Podría haber sacado más Podría haber sacado más diálogos, ¿no? ¿Oyes algo? No Hostias ¿Está la chica ahí? Pasa algo raro No he sido yo, ¿no? Eran mis tripas Pero no era la voz de la chica Era otra persona, ¿no? ¿Sabes qué? Me bajo aquí Nada, no importa Voy a seguir aquí Coño ¿Cómo le ayudo? No, no quería huir Quería ayudarle Pues quería intentar ayudarle realmente Pero bueno Mi vida vale más que la de ese tío Que no sé quién coño era Hostia Qué chungo, tío Vaya juego, ¿eh? Wow Video kill de Radio Star ¿Le podríamos haber ayudado? Es que En cada En cada Fase ¿Vale? En cada fase Yo imagino que hay Diferentes desenlaces Y hagas una cosa u otra Vas desbloqueando Nuevas historias, ¿no? De esos personajes Hasta el final Imagino que hasta que tengas el 100% Cuando tengas el 100% Imagino que terminas la historia De ese personaje Pero me quedo con la duda, ¿sabes? De poder haber liberado Me podrá haber matado a mí En ese momento ¿Qué pasa, ¿sabes? ¿Qué podría haber pasado? Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio Chicos, que ha estado bastante bien Espero que os haya gustado Chao ¿Fueras una cosa u otra transmisió? ¿Qué pasa? ¡Galau! ¿Qué pasa? ¡Vamos a ir!